Llego a casa no sé cómo, par de veces por semana Me deslomo por el día y se fía lo de la tana Que se rían, el talento hoy en día es porquería Por eso los desperdicio y no esperé más poesía Y algo en rap, como el vino con su bota Como el yonki con la queta Nunca fue por ganar, no le asuda en la derrota Vuelvo al barrio y me reciben con trompetas De comerte la tata loca, me duele la boca Sé bien dónde nací, los parques donde crecí Una rima del ceci, también salgo de hachís Con el maurel en laguna haciendo drifting all in En verano cojo rubio que sube el guadalquivir En esto vaso la tesis, ya le pegaba el dal Si me preguran por futuro y se me aparece hasta el genesis Vio tu culo y solo pienso en darle duro Rina, no es que no te quiera, pero mejor ser feliz Así me comprometo sin anillo y sin un broto Dejo en el ambiente el sentimiento, los voces mis ojos Va más allá de entenderlo, las palabras salen solas Mi rola es darte un beso y fumarme el buenas olas Que me encanta si lo sabe, fumo grasa, suena grave Salió con negrita y acabo con un black label Estoy haciendo planes pa' terminar en hotel Pero por ahora reina nos toca tirar al monte Camino yo por el ruelo nevado Mirada de yeyo cuando entro de blanco Mirada de bueno lo que estoy pensando Si quieres te cuento, demonios al grano Si quieres te cuento, dolor que me guardo Currando a descuello, tampoco me mato Solo fumo bueno, sin horir los gatos A veces te quiero como quieren los gatos De primera soy bueno, pero puedo ser malo Con la hoe el colecho, la palabra es sagrado Si le falta el respeto, yo respeto los palos De primera soy bueno, pero puedo ser malo De pequeño a po' chico me iba cagado Me asustaban los palos Por caerme doblado, por dormir en calabo Los demonios saltan tocando canto en el banco Siempre lo tengo al lado y fumando Lo relajo, si rapeo y lo grabo Porque me sale guapo, porque se va a tirar Pero si no me pego, aunque me salga guapo Porque es negro lo que hago Porque lo vivo y lo sufro, porque lo pienso y lo saco Los raperos del palo, en mi chiste y mal pario Si no son mis hermanos, yo no quiero escucharlo ¡Suscríbete al canal!